Amigos, muy buenas tardes. Fueron identificados como Encel, McLare y Rosa María Tavera, la pareja que lamentablemente tuvo un incidente doméstico en Austin, Texas el pasado fin de semana y en el que el hombre perdió la vida. La policía recibió una llamada de emergencia y se personaron en el 12500 Tech Ridge Boulevard, un complejo de apartamento donde tuvieron que derribarlo y al entrar en él, descubrieron que él apuñalaba, Encel apuñalaba a Rosa María Tavera repetidamente. Justo ella estaba embarazada, me cuentan, pero además la policía le disparó. Ambos fueron trasladados al hospital. Lamentablemente este hombre murió a las 3 y 5 de la mañana y ella se encuentra en estado crítico. Juntos aparecen en su página de TikTok llamada Encel y Rosita. Encel llevaba tres años acá y Rosita ya llevaba seis. Ambos son de Moa Orgin. Lamentamos este terrible suceso para la comunidad de Austin. Todavía está bajo investigación y se desconocen las causas que provocaron este problema doméstico. Enviamos a sus familiares y amigos nuestro más profundo pesar. Yo soy niño reportando un crimen y te pido que colabores con las autoridades y conoces algún tipo de información que pueda ayudarles a esclarecer esta situación. Sígueme en TikTok, en Instagram y también en YouTube. Suscríbete a mi canal y así tu familia podrá estar informada no solo de lo que sucede en Cuba, sino también de lo que sucede a los cubanos en la diáspora. También me gustaría dejarte saber que he abierto una página que se llama Neo reportando un crimen en Facebook. Te invito para que la sigas y también allí podrás encontrar estos videos si vives en la isla y desgraciadamente no te puedes enterar por completo porque los videos se cortan en la plataforma de Instagram.